Mi amor, mira, este es el nuevo sitio donde vas a vivir este fin de semana junto a mi familia. Te voy a quitar las vendas, ¿ok? Ok, mi amor, ok. Espera, acá. ¿Te gusta? ¿Tú estás hablando en serio? Sí, mi amor. ¿Tú estás hablando en serio? Sí, aquí que vive mi familia. Todo este porbo. ¿Tú estás hablando en serio, Albert? Sí, mi amor. ¿No te gusta? Tú sabes que soy el de Calo Mosquito. ¿Cómo tú me traes este lugar? Sí, pero eso no es un problema, cariño. Yo traje repelente para los mosquitos y todo eso. ¿Dónde vamos a dormir? Bueno, mira, tú ves... ¿Tú sabes que tengo que dormir con música de noche? Aquí parece que ni hay luz. Bueno, mi amor, mira... ¿Y el acondicionado? Tranquila, que solamente vamos a durar unos días. Tú sabes bien que tenemos la casa y todo eso, pero yo quería que tú vengas y conozcas a mi familia. ¿Cómo la persona puede vivir aquí? No, pero vamos a conocer a mi familia. Tú estás burlándote de mí. No, cariño, tranquila. ¿Tú me sacaste mi comodidad para traerme aquí con todo este polvo? ¿Tú estás aquí todo mugriento? No, pero mi amor... ¿Cómo te pasa por la mente? Yo sé que te la vas a pasar... Tú no me amas. Yo te amo. Yo sé que la vas a pasar bien. Confía en mí, ¿ok? Ok. Ok, mira. Te voy a llevar... Posiblemente mi hermano está por ahí abajo cortando hierbas. Te voy a llevar a que lo conozcas y después te preparo algo delicioso para comer. Ok. Vamos. Oye, me recuerda que comprarme unos tenis nuevos. Me están picando los moquitos. Tranquila. ¡Hermano! ¡Oh, mi hermano! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¡Wow! Tenía muchísimo sin verte, hermano. Desde que papá y mamá lamentablemente nos dejaron ya. Tengo muchísimo tiempo que no te veía. ¿Cómo te ha ido? Me ha ido bien, pero tú sabes que por cuestiones de verte abajo y todo eso... Bueno, mira, no te quiero ni hablar de eso. Te vine a presentar a mi prometida, futura esposa. Ok, ok. Yo la traje por unas semanas para que venga para acá. Ok, una semana. ¿Unas semanas? Sí, cariño. Tengo que hablar por una semana. Tranquila. Bueno, mira, yo voy a ir a lavar con las chicas, con mis hermanas ahora. Sí, ellas están para allá. A ver si preparamos algo para comer, para mi futura esposa. Te voy a dejar ahí para que la conozcas. Ok. Y nada. Un placer volverte a ver. Mi hermano, estamos aquí a la orden. Ve, sube, ve que las hermanas están ahí arriba. Aprovecha ahora. Mira, mira, te traje también este sombrero. Sí. Bárbaro. Muchísimas gracias, mi hermano. Lo necesitaba, sí. Estaba aquí cogiendo mucho sol en la cabeza. Te dejo con mi futura esposa para que se conozcan. Está bien, mi hermano. Yo me voy a retirar. Ve, a ver si las hermanas están ahí arriba. Sí, a eso mismo voy. Dale, con Dios. Hola, un placer, señorita. ¿Cómo se siente? Un placer. ¿Y qué le pasa? Nada. ¿Y por qué usted se limpia así, señorita? ¿Qué le pasa? Tiene la mano toda sucia de hierba. Entonces no te he lavado de la mano y me pasa la mano así toda sucia. Sí, pero yo estoy trabajando, señorita. Pero... ¿Entonces usted va a ser la futura esposa de mi hermano? Sí, eso creo. ¿Cómo que cree? ¿Usted está dudando? No, nunca en la vida. Amo a su hermano con todo mi corazón. Pero mira solamente esta facha del lugar a donde me voy a traer. Pero ¿y cómo te dice eso, señorita? Si esto es una finca que nos dejaron nuestros padres con mucho amor y esfuerzo. No me importa. Bueno, señorita, pues está bien. Yo no quiero, en verdad, que usted me siga tratando de esa forma. Entonces yo voy a seguir haciendo mi trabajo si no le importa. Ok. Disculpa. Mi amor. Guau, señor. ¿Cómo esa chica se puede comportar así con uno? Y más con mi hermano, entonces. Yo no puedo creer que mi hermano esté con una persona así. Que lo esté buscando por lo que él tenga y no por lo que es. Guau. Yo voy a seguir terminando aquí entonces para llevar eso para allá adentro. ¡Hermana! ¡Hermano! ¡Estás aquí! ¡Cuánto tiempo! Guau, sí hermano, teníamos mucho tiempo sin vernos. ¿Y hace rato que andas por acá, por el campo? Sí, hace rato que llegué. ¡Ay hermano, pero un placer verte realmente! Sí, quise venir a darle una sorpresa. Ando con alguien muy especial para mí. ¡Ay hermano, sí! ¿Quién es? Sí, les vine a presentar a mi futura esposa, mi prometida. Guau, hermano, por fin ya tienes a alguien. ¡Qué bueno! Y me siento muy feliz porque ya estamos todos los hermanos juntos. Sí, sí, eso me estaba diciendo Manuel que no supuse que mis otras hermanas estaban acá. Claro, están aquí, ya estamos todos juntos. Teníamos mucho sin estar juntos aquí en el campo. ¿Sabes qué? Después de papá y mamá, yo me fui para la ciudad a trabajar y todo eso. Y en verdad le pido disculpas por no venir con más tiempo para acá. Lo importante es que estás aquí hermano. Y cuéntame de tu esposa. Ella es una chica bien, ella no le gusta mucho este tipo de lugares, pero yo hablé con ella y me dijo que no hay problema. Entonces espero que se puedan llevar bien con ella. Ay sí, ya estoy muy ansiosa por verla hermano. Yo vine a ver si se le prepara, le preparamos algo de comer. Ah no, pero claro, ahora mismo le preparo un juguito, ¿qué más le puedo preparar? Tu especialidad, lo que tú quieras. Ah, pues una comida estaría bien. Una comida estaría bien. Ah, pues perfecto hermano. Bueno, yo voy a seguir ubicando a mis otras hermanas y te voy a dejar ahí. Si tú la ves a ella y anda por ahí, tú me la saludas y ya tú sabes. Claro, con mucho agrado hermano, un placer verte. Te voy a dejar ahí. Sí. ¿Dónde está mi novio? Ay, usted debe ser la esposa de mi hermano. Mucho gusto, yo soy su hermana. Gracias. ¿Dónde está mi novio? Él está por allá señorita y ¿no le gustaría algo de comer? Él me dijo que le haga. No, gracias con todo este sucio que hay aquí, claro que no. Pero él me dijo que le iba a guardar un juguito. No, gracias que no quiero nada, no quiero nada. ¿Dónde está mi novio? Pero ¿y por qué ese comportamiento señorita? Me quiero ir de aquí, me están picando los mosquitos, no aguanto esto aquí. ¿Dónde está mi novio? Dios mío, él está por allá, mire. Allá está con la vaca. Bueno, ok, gracias. No, pero mi hermano hizo una muy mala elección. Pero esta tipa tan engreída. Bueno. Hasta que te encuentro por aquí. Amor. No me vas a tocar con tu mano sucia de haber tocado a ese perro, ¿verdad? Pero si es mi animal. Tengo sed, me estoy haciendo pipí y me quiero ir para mi casa. ¿Qué vamos a hacer? Amor, pero ahí yo te dije que nos vamos a quedar unos días acá para que... Mi amor, ninguno de los días. Ya me están picando los mosquitos. ¿Cómo tú crees que yo me voy a contar todo esto todo el tiempo? Pero tranquila, tranquila. Yo sé que tú no estás acostumbrada. Tengo demasiado calor. Mira mi cabello como está horrible. Cariño, mira. ¿Y aquí ni señal hay para yo postear mis fotos en el Instagram? No, pero... ¿Qué tú crees? Tranquila, tranquila. Mira, por el celular no te preocupes que... ¿Qué no me preocupo? ¿Por qué? Aquí no hay señal, aquí... Por lo tanto, ¿dónde tú piensas que vamos a dormir? Dime, tú me traes de la comunidad de mi casa a ver este lugar, donde ni sabemos dónde vamos a dormir y no hay ni aire acondicionado. Mira, mi amor. Yo sé que tú te vas a acostumbrar. No me voy a acostumbrar a esta vida. Claro que no. Hace calor. Mírame, pero mírame. Solamente mírame. Este lugar tan mugriento. ¿Tú crees que una chica como yo va a soportar todo esto? Mira. Relájate. Tú no me amas. O sea, yo veo que Tommy no me ama. ¿Cómo tú me traes aquí? Relájate, cariño. Tranquila, que... Es que no me toques. Estaba tocando ese perro y me está tocando a mí. Mira, eh... Ningún mira a buscar soluciones y no vamos de aquí. Hay un hotel cercano, mi amor. Yo lo busqué antes de llegar aquí, mi amor. Hay un hotel cercano. Ya lo vi, por favor, mi amor. Cámonos de aquí, por favor. Mira, ese perro me va a ladrar. No, tranquila. Él... Desde pequeño yo lo creé. Ay, que no, mi amor. Yo me quiero ver, mi amor, por favor. Tengo sed. Mira. Ok, mira. Veo un momento con mis hermanas, que no he hablado con ella todavía. Y ellas te van a brindar un poco de agua. Ok, te voy a esperar aquí. Sí, yo voy a salir un momento. Eh, no sé, voy a coger... Ayudar un poco aquí con la finca, con los alambres. Y tranquila, que... Vamos a buscar una solución. Pero yo lo que quiero es que tú estés cómoda. Cómoda fuera de aquí, mi amor. Claro que sí. Bueno. Está bien, amor. Ve para allá. Ok. Yo te alcanzo ahora. Gracias. Hermanas, ya vieron a nuestro hermano Harbel. ¿Harbel? Claro. Él ya llegó. ¿En serio? Y qué raro, pero Harbel no avisó que venía. Claro, él vino de sorpresa y vino hasta con su prometida. Ay, qué bueno. Viene mucho que no vea a mi hermano. Ay, pero déjenme decirle que esa es otra más, parece una caprichosa. Me habló más Marc. Le pregunté si quería comer y me dijo que no, que sus platos estaban muy sustos. ¿Ustedes pueden creer eso, hermana? ¿En serio? ¿Tú se está hablando en serio a Perla? Ay, Dios mío. Mira, yo nada más la miraba y decía como que en qué se ha metido a mi hermano. Pero ella se refirió de una forma, con una mala actitud. Fea. Y yo le pregunté si quería beber algo y me dijo que no, que dónde estaba su... ¿Dónde está mi prometido? ¿Dónde está Harbel? Búscamelo. O sea, yo quería hablar con ella, tratarla y no dejó. Me estaba tratando malísima. Yo no creo que mi hermano Harbel se haya metido con una mujer así. Bueno, hermana, pues déjame decirte que sí. Y lamentablemente no me cayó para nada bien. Tan humilde que es Harbel para meterse con una chica que se comporte así, no lo creo. Pues déjame decirte. Nos tocará conocerla para saber cómo es realmente ella, de verdad, porque... Ya me darán la razón, porque a mí me trató súper mal y hasta la saludé y me dejó la mano tendida y todo. Bueno, pues entonces Harbel tiene que saber eso, porque él no puede traer a una persona que no se lleve bien con su familia aquí. No, pero es una madre educada, de verdad. Claro. ¿Por qué es lo que le pasa a la gente? Porque el campo es bonito. No, ella dice que eso no es su ambiente y que la picaban los mosquitos y todo. Estaba muy arrogante. Ay, Dios mío. Pues ella cayó con el equivocado, porque lamentablemente... Hermano. Hola. Bien. Bien. Y viste a Harbel, me está diciendo Perla que llegó ya. Sí, yo la acabo de ver. Él no nos dijo nada, que venía. Fue una sorpresa eso, porque ni yo sabía. Sí, trajo tremenda sorpresa a él, verdaderamente. ¿Conociste a la novia también? Sí, la conocí y no fue de muy buena forma, no. ¿Ves? Se lo dije. Cuéntale, hermano, la experiencia contigo. ¿A ti te pasó lo mismo que tú la saludaste y te dejó con la mano en el aire? ¿En serio? Me hizo eso, no quería hablarme. Me dijo que nosotros vivimos básicamente como una pocilla. ¿Le estoy diciendo que no puedo creer eso? ¿Me lo quería educar engreída? Lamentablemente es así. Yo no puedo permitir, yo mismo como su hermano menor, no puedo permitir que él siga con una persona así. De ninguna manera. Harvard tiene que estar engañado, porque Harvard es un hombre muy decente. Yo no creo que a Harvard se vaya a conseguir una mujer tan... Ay, no, yo no sé ni cómo llamarle a esa mujer. Que sí, que es muy engreída. Oye, de la manera que actuó con nosotros, realmente no es de estar en esta familia. Dijo que no le gusta para nada el campo. Donde a Harvard le encanta estar aquí. Hay que hacer algo, porque mi hermano no se merece una mujer así. No, él tiene que saberlo, porque yo no creo que él la vaya a apoyar de que ella se comporte mal con nosotros. Somos su familia. No lo sé, hermano. Esta vez que cuando se lo digamos, él lo crea también. Bueno, ya yo cumplí con decirle. Hermano, ayúdame en la cocina, que me falta todavía moler el orégano. Vamos por allá, que yo corté las hierbas. Vamos. Hablamos ahora, hermana. Está bien. No, pero yo no creo eso, Harvard, buscarse una mujer de ese tipo. De verdad que me he quedado bastante sorprendida. También yo, porque tú sabes cómo es Harvard. Y es una persona muy humilde y decente para estar con una persona que no se lleve ni siquiera con su familia. Que ya ni siquiera conoce a nadie, viene aquí a estar insultando y humillándolo. Como que mínimo nosotros somos unos que no... Dio una mala impresión ya. Saludos. Saludos. ¿Quiénes son ustedes? Las hermanas de Harvard. ¿Por qué? Por fin, gente civilizada. Supongo que tú eres la prometida de él, ¿verdad? Claro que lo soy. Ay, qué bueno. Quería conocerla. Pues ya me conoces. Toma asiento, si gusta. Ay, gracias. Señorita, pero usted es muy bonita. Yo de verdad no me lo imaginaba así. Ay, gracias. Nuestro hermano tiene buen gusto. Claro que sí. ¿Cómo ustedes soportan su cabello? Porque este clima es terrible. Es demasiado calor. O sea, gente como nosotras de la ciudad, no sé, con todo este clima, ¿cómo soporta? La verdad, nosotras estamos acostumbradas y a mí me encanta. Bueno, a nosotras nos encanta vivir aquí. Realmente aquí tú encuentras mucha paz, aquí hay mucha armonía, mucha vida. Me encanta la vida del campo. Quizás usted no está acostumbrada porque viene de una ciudad. Entonces por ahí usted no ve hierbas ni nada. Ay, claro que no. A lo mejor con el tiempo te irá adaptando porque... ¿Con el qué? Con el tiempo porque a Albert le gusta estar aquí. Ay, a él le gusta, a mí no. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Te vas a ir y lo vas a dejar solo aquí? No, pero no necesariamente. Nosotras podremos hablar. Y él no todo el tiempo va a estar aquí metido. Claro que no. Bueno, yo lo que sé es que él siempre tiene que venir a visitarnos nosotros porque aquí es que vive toda su familia, entonces él no puede dejar de venir aquí. Ustedes también pueden ir a nuestra casa. Claro que sí, siempre, siempre bienvenidas. O sea, no veo la necesidad de que nosotros tengamos que venir aquí. A la ciudad, pero yo voy a la ciudad y yo me pierdo. Pues yo no voy a la ciudad. No te preocupes, nosotros te guiamos. Tengo sed, ¿me pueden dar algo, por favor? Te la traigo ahora. Ok, gracias. Yo no sé cómo ustedes soportan estar aquí sin enseñar porque yo he estado intentando entrar a Instagram, postear mis fotos y no me permite. Mira el agua, señorita. ¿Es en serio? ¿Qué pasó? En ese vaso. ¿Y qué tiene ese vaso? Pero Dios mío. ¿Eso da asco? ¿A poco tú no has visto el sexo que tiene ese vaso, todo mugriento? Mira. ¿Me van a provocar parásitos? Cero falta de respeto, por favor. Como que haya sido suficiente por hoy. ¿Cómo ustedes soportan este calor, vaso mugriento, todo este polvo, esta mugre? Yo no soporto, me quiero oír de aquí. ¡Ay, Dios mío! A ella es que yo no la soporto ahora. Pero Jennifer, pero que fue lo que fue lo que nos hicimos mal porque esa señorita nos dice en Perla y nuestro hermano que desde que llegó fue insultando. Y entonces mira la falta de respeto que hace. Ya, no, no debe sorprender. Por lo visto, para mí, ellos no tenían la razón porque ya no estaba tratando bien, pero ya veo que... Es que es insoportable. Que no hay por dónde entrar esa muchacha. No, 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 no. ¿Qué fue que hizo nuestro hermano a traer esa cosa aquí a la casa? Porque eso no es una gente. Se comporta como un animal. Pide el agua y mire entonces lo que ella hace. La tira. No, yo no puedo ya. ¿Y dónde estará Halberg que no viene por esa mujer? Amor, ya vámonos, sí, por favor, vámonos. ¿Pero por qué, cariño? ¿No fuiste a conocer a mis hermanas? Ya, yo me quiero ir de aquí. Ya, entiéndelo, por favor, me quiero ir de aquí. Mira, cariño, yo vi y escuché todo lo que acaba de pasar. ¿Qué tú escuchaste qué? La manera en la que tú trataste mal a mis hermanas. Mi amor, pero ya se lo busco. ¿Cómo es posible que me van a dar agua en ese vasotado mugriento? Mi amor, tú me conoces. ¿Tú crees que eso está bien? Eso no está bien. Eso no es la manera en la que tú tienes que tratar a alguien. Yo sé que tú no te sientes cómoda con este sitio, pero tú tienes que aceptarme a mí y a mi familia por la manera en que vivimos. Pero mi amor, es que este lugar tú sabes que es durante una casa. Este lugar tan mugriento como tú me traes a este lugar, mi amor. No, Mirelis, ¿por qué? Pero mi amor... No me toques. Estoy muy decepcionado contigo. Yo sabía y entendía que este lugar no te gustaba, pero yo no me imaginaba que tú ibas a humillar a mi familia de esa manera. Simplemente porque somos personas de campo. Yo me creé aquí. Yo sé que yo te he dado gustos. Estamos viviendo en una casa bella, pero esto es algo que a mí me gusta. Y si tú no puedes aceptar la persona que yo soy, pues tú y yo lamentablemente no podemos seguir juntos. Pero mi amor, ¿cómo tú me dices? Tú me estás terminando. No, tú no me estás terminando, mi amor. Pero ya todos tenemos casa y todo planeado, mi amor. Mira, mi anillo. Mi amor, mi amor. Dame el anillo, Mirelis. Mi amor, por favor. Dame el anillo. Por favor, perdóname, mi amor. No hay perdón para ti. Por favor, perdóname, mi amor. Y que eso no va a volver a pasar. Yo me voy a adaptar, mi amor. Por favor. No, cariño. Yo lo siento mucho por ti. Pero mi amor... Pero lamentablemente. Este anillo le pertenece a alguien que sí me puede aceptar por cómo yo soy, por mi familia, porque... Pero que yo voy a cambiar. Yo merezco estar con una persona que me acepte a mí y acepte a mi familia. No solamente por lo material. Es que tú a mí no me amas, yo sé que tú a mí nunca me amaste, porque cómo tú me dejas de esa manera. Dime cómo te pasa. Mira, yo no tengo más nada que decirte. Vete para el vehículo. Yo te voy a llevar donde tu mamá. No, 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 no me dejes. No me dejes, no, no, por favor. Para ti, mira. Vete para el vehículo, ¿ok? Ya no quiero saber el sitio. Mira, de la manera tan mal que te ha tenido, no me merezco estar con una mujer así. No me voy a pedirle disculpas a mi hermano que no merece nada.